Un fotógrafo de modelos arregla una cita con una chica adolescente muy inteligente con la que terminan congeniando, pero cuando la invita a pasar el rato en su casa se termina llevando una inesperada sorpresa. Por eso hoy, Niña Mala. La película empieza con un chat subido de tono entre una chica y un hombre que trabaja como fotógrafo. La cuestión es que en un momento ella le propone que tengan un encuentro para que él les saque fotos y como al tipo la idea le encanta, terminan arreglando una cita a ciegas. Entonces llega el momento de la cita en una pastelería donde Heidi calma su ansiedad comiendo un pastel hasta que justo aparece Jeff para descubrirla con las manos en la masa literalmente. Por eso se acerca a ella y le limpia la boca, mientras la chica cuenta sus prejuicios con los pedófilos. Luego Jeff le dice que chateando es la mejor manera de conocer a las personas y que su experiencia como fotógrafo le permite darse cuenta cuando una persona está mintiendo y en eso se pone a descubrir a la chica concluyendo que se trata de una loca adicta a los chocolates por lo que la termina invitando a salir con su vicio. Y así que después de romper el hielo fácilmente, se ponen a conversar sobre los gustos literarios de la chica y en eso Jeff le pregunta por un libro que lleva en el bolso, a lo que Heidi responde que se trata de un manual de medicina que le manda a leer su padre. Pero como Jeff empieza a ponerse celoso porque los médicos ganan mejor que los fotógrafos y pueden terminar seduciéndola, ella trata de tranquilizarlo eligiendo las palabras menos acertadas. No me seducirían, están viejos y podrían ser mis papás. Igualmente, Jeff se lo toma con humor y le termina diciendo que a ella le parece muy madura, cosa que según él lo deja impresionado. Pero luego cuando están por pagar y marcharse, Heidi ve una remera que le termina gustando. Entonces Jeff decide comprarla si ella acepta modelarla para él, mientras le habla de un concierto que tiene grabado como mp3 pirata, invitándola a su casa para que lo escuche antes de subirlo a internet. Así que después de probarse la ropa, Heidi termina aceptando su invitación diciéndole que solo acepta por estar loca. Pero al final cuando llegan al auto de Jeff, ella queda decepcionada esperando por un Lamborghini, haciendo que el tipo se arrodille para suplicarle que la acompañe por lo que la chica termina aceptando antes de que alguien los vea y sienta vergüenza ajena. Entonces llegan a la casa de Jeff, quien invita a Heidi con una bebida, pero ella no acepta porque vio muchas películas donde las chicas son drogadas antes de ser las víctimas de un abuso, así que se termina ofreciendo a preparar su propio trago para ambos. Luego se ponen a conversar sobre las fotos colgadas en la pared de las chicas que modelaron para Jeff. El tipo le cuenta que su casa es su propio estudio mostrándole el lugar donde saca las fotos y entonces Heidi amaga con hacer una pregunta, pero se hace la tímida y se termina conteniendo para volver a la cocina a servirse más del trago, mientras el tipo prueba su habilidad para leer la mente. Estás pensando con cuántas modelos me ha costado. Así que Heidi le reconoce que acertó con la pregunta que le iba a hacer, pero el tipo le dice que nunca lo hizo para evitar problemas legales. Y también le dice que solo se acostó con una cuando era más joven y entonces la chica adivina después de encontrarla de casualidad entre todas las fotos del cuarto de Jeff. Entonces se ponen a conversar de la modelo llamada Janelle, de quien parece que Jeff sigue enamorado, hasta que el tipo se pone a hablar incoherencias por lo que Heidi empieza a ponerse insistente para ser fotografiada mientras se pone a bailar pidiendo por una foto. Pero al final Jeff se termina desmayando. Luego vemos a Jeff atado a una silla cuando aparece Heidi, quien le cuenta cómo aprendió de las películas a drogar las bebidas de otras personas para desmayarlas. Pero parece que ella se pasó con la dosis porque el tipo apenas se da cuenta de cómo está la situación. ¿Así vamos a jugar? Pero Heidi le deja bien en claro que ya no está jugando, mientras le cuenta sobre un programa que vio basado en un caso criminal real. Por lo que el tipo empieza a asustarse y grita pidiendo ayuda, pero enseguida la chica le echa cloro en la boca así deja de tener mal aliento. Luego Heidi le confiesa que lo engañó creándose muchos avatares para chatear con él y que también le mintió con sus gustos musicales, revelando cómo se dio cuenta de que el tipo hacía copy-paste de manera evidente cuando hablaban de las bandas. Pero igualmente Heidi lo sigue tratando de pedófilo y se pone a buscar por la casa material que lo incrimine, pero termina encontrando unas viejas cartitas de amor que no sirven como evidencia de su pedofilia, pero igualmente no dejan muy bien parado a Jeff, que digamos. Luego Heidi sigue buscando en la computadora al tipo y esta vez lo felicita por haber aprendido a borrar todo lo descargado. Entonces ella se pone a buscar por toda la casa y termina encontrando una caja debajo de la cama para al final darse cuenta que adentro solo había un arma. Así que la chica sigue buscando mientras Jeff intenta desatarse para evitar que ella le siga desordenando la casa y en eso encuentra una mesa medio rara llena de piedritas como las que hay en la calle. Así que la revisa bien y encuentra una caja de seguridad, pero resulta que tiene que abrirla con un código secreto. En eso Jeff le dice que se vuelva a casa para no preocupar a su familia, pero Heidi le dice que sus padres no se preocupan por ella. Entonces el tipo aprovecha para hacerle unos trucos de psicología barata para que ella se ponga de su lado y cuando todo parecía que iba a resultar, al final la chica no termina cayendo en la trampa. Luego de ir probando número por número, Heidi se inspira en los juegos tipo Silent Hill y decide probar con la fecha que vio en la foto de Janelle, por lo que consigue abrir la caja y encuentra la foto de una chica que parece haber conocido. Pero recién ahora Jeff se da cuenta de que sus pies no estaban atados y aprovecha para patear a la chica. Así que el tipo se dirige a su cuarto donde encuentra la pistola, por eso ahora sale armado para buscar a Heidi, quien estaba bien escondida, y termina apareciendo de la nada como un ninja y le realiza el jutsu del papel film. Luego vemos a Jeff completamente atado con una bolsa de hielo en sus partecitas, en eso aparece Heidi y se pone a hablarle de la chica de la foto acusándolo de ser culpable de su desaparición mientras se va preparando a practicar como depiladora. Pero como necesita hacer tiempo para que la cera esté caliente, se pone a escribirle una carta a Janelle para preguntarle si está de acuerdo en tener una relación de atrés con Jeff, y entonces se termina acercando al tipo para darse cuenta que pasa con las partes masculinas cuando tienen mucho frío. Entonces Heidi termina preparando todo para hacerle una castración como lo hacen los granjeros con sus animales. Pero aunque Jeff intenta salvarse ofreciéndole un soborno, de todos modos la chica empieza con la carnicería. Luego Heidi decide tomar aire ante la desagradable vista de la operación, y entonces vemos que se sube al techo para buscar a alguna vecina tomando el sol, pero al final solo consigue ser vista por una vecina que andaba cortando flores. Mientras tanto Jeff intenta mover la cama para agarrar el celular, pero justo Heidi regresa para seguir con la operación antes de que se infecte el corte y aprovechar para traer una cámara para grabarlo todo, así su padre lo usa como ejemplo en sus clases de medicina. Entonces Jeff se pone a recordar un viejo trauma de la infancia donde ya era acusado de pedófilo cuando en realidad era inocente, y enseguida se pone a llorar suplicando por sus genitales, pero la chica no se conmueve ni un pelito. Así que Heidi termina sacándole cada una de sus partes mientras le habla como a un niño que está recibiendo una vacuna para que no llore, y entonces se los termina mostrando antes de triturarlos y hacerlos carne molida. Luego Heidi empieza a burlarse de él porque ya no podrá hacer el delicioso, para al final ir a ducharse y dejarlo solo a Jeff, quien aprovecha para intentar escaparse consiguiéndolo después de tironear mucho de sus manos. Pero en lugar de llamar al 911 para pedir ayuda, Jeff decide arreglar las cosas por su cuenta intentando recrear la famosa escena en la ducha de la película Psicosis, y entonces la chica vuelve a hacer su aparición de ninja para probar con él una afeitadora eléctrica por si tiene que volver a depilarlo para al final dejarlo desmayado de nuevo. Luego Heidi demuestra que también vio películas de crímenes y se pone a limpiar la casa para borrar sus huellas dactilares mientras Jeff vuelve a aparecer arrastrándose por el piso como un zombie. Pero como el tipo la termina distrayendo haciendo que rompa un jarrón, ella vuelve a electrocutarlo para que no la siga molestando. Así que nuestra protagonista sigue limpiando la casa para después terminar escribiendo una nota suicida en la computadora y termina haciendo otro llamado pasándose por una policía para avisarle a alguien que venga a la casa. Después Heidi deja medio colgado del cuello a Jeff y justo en ese momento suena el timbre. El tipo vuelve a intentar a gritar pidiendo ayuda pero la chica le tapa la boca porque su problema de mal aliento todavía no se curó. Entonces la chica abre la puerta y se encuentra a una de las vecinas de Jeff, quien justo escucha los gritos ahogados del tipo pero Heidi salva la situación convenciéndola fácilmente al decir que él tiene un ataque de diarrea. Luego la chica se presenta como su sobrina y aunque la mujer no parece creerlo en un principio, al final le termina preguntando si puede hacer de niñera con sus hijos, pero Heidi rechaza la oferta diciendo que solo va a estar unos pocos días. En eso la vecina le ofrece unas galletas de niña exploradora que vende su hija, así que para evitar que se acerque al pedófilo acepta comprarlas después de tomar prestado el dinero de su tío Jeff, quien no para de gritar por ayuda sin que la mujer deje de imaginarlo sufriendo en el baño. Por último la vecina le menciona a Heidi haberla visto en el techo hace poco, entonces ella trata de convencerla de que andaba revisando unas goteras, pero cuando la mujer pregunta si estuvo lloviendo la chica decide irse de golpe para asistir a su tío, saliéndose con la suya con bastante facilidad. Así que Heidi termina volviendo a la casa y entonces Jeff trata de convencerla de que él no mató a la chica de la foto y luego se pone a mencionarle los problemas legales que ella va a tener que afrontar, a lo que la chica da por hecho que la justicia no es muy buena y no van a ser severos con ella, imaginando que su caso va a terminar llegando a Hollywood. ¿Quién quieres que te interprete? Pero justo en ese momento Jeff aprovecha para atraparla con sus piernas y rebolearla lejos, consiguiendo escaparse de la soga por lo que la chica se muestra asustada por primera vez y termina saliendo del lugar. Entonces Jeff agarra un cuchillo y se pone a buscarla, iniciando un juego del gato y el ratón por toda la casa ya que Heidi al final no se escapó, sino que se quedó para recuperar la soga porque parece que la pidió prestada y tiene que devolverla sí o sí. Mientras Jeff sigue buscándola por toda la casa, en eso escucha un ruido en el salón pero lo encuentra vacío y entonces empieza a enloquecer confundiendo a Heidi con una de las fotografías para al final terminar hablando solo agradeciéndole a ella por ayudarlo a encontrar su verdadero yo interior. Luego Jeff escucha unos ruidos en el techo así que termina subiendo y le encuentra a Heidi, quien lo esperaba con una pistola y entonces le cuenta que llamó a Janelle para que venga a la casa demostrando que ese era el verdadero punto débil del tipo. Así que Heidi le muestra la soga para ahorcarse como su mejor salida o si no ella iba a presentarse como su víctima de abuso ante Janelle mientras vemos que la mujer se acerca manejando en su auto pero el tipo se niega a hacerle caso amenazándola con ir a buscarla a lo que la chica le dice que nunca la encontrará porque le mintió con toda su información personal. Y entonces Janelle termina llegando a la casa por lo que Jeff intenta convencerla que él no mató a la chica de la foto sino que conoce a quien lo hizo pero resulta que al final Heidi conocía a la persona de la que el tipo estaba hablando quien se suicidó por culpa del fotógrafo. Entonces ahora nuestra chica lo termina convenciendo de que es preferible suicidarse antes que ir a una prisión para pedófilos. Así que al final Jeff termina saltando con la soga al cuello después de que la chica le prometa que va a eliminar toda la evidencia de lo ocurrido. Pero al final Heidi se termina apurando para correr y decirle al tipo una última cosa antes de que no pueda volverla a escuchar. Mejor no. Eso fue Niña Mala. Comenten qué serio película quieren que resuma para los próximos videos.